hola desde los ángeles california mi nombre es maria y les voy a hacer un vídeo de mis lugares favoritos ahorita en mi jardín huerto y son mis favoritos porque se ven súper bonitos por ejemplo como esta rosa que se llama cecile brunner está hermosa yo les hice un vídeo hace años dos o tres años cuando las compré se hizo una ramada gigante y eso que el vecino de aquel lado le corta unas guías grandísimas es lo que le llaman rastrera y sólo da flor una vez al año ahorita de ese tiempo y ella termina de dar flor y ya da flor hasta el próximo año éstas se tienen que podar ahorita en cuanto termine de dar flor yo la tengo que podar porque éstas sólo se podan una vez al año y sólo hay una ventana pequeñita de oportunidad para hacerlo hasta la otra pero déjenme les digo por qué es mi este mi lugar mi favorito aquí está mi silla donde yo me siento y eso es lo que yo veo cada vez que yo me siento aquí esa es la vista con esas rosas hermosas y esto sería que les mostré de las dos de la tarde en adelante ya me puedo sentar ahí porque ya la sombra de la bodeguita esa que está ahí a un lado ya le da sombra otro de mis lugares favoritos si entran de este lado de la casa está para casi camino de regreso es la de la casa y lo que se ve es esto todavía no está con mucha floración está a las primeras dos tres florecitas pero ya viene la gran cantidad de flores de esta rosa que se llama laguna y está hermosa y estas otras de mis lugares favoritos ahorita miren así se de este lado se va a ver bellísima ahí arriba las ardillas pasan corriendo por ahí y los retoñitos que están más pequeñitos si todavía no están suficientes fuertes los quebran pero amo amo como se ve esto solo que lo malo que está pues aquí donde está el caminito y miren esto era cuando yo no sabía que existían las rosas que son de enredadero trepadoras sin espinas y esta rosa huele deliciosa y de unos racimotes de flores a la que se vea otro de mis lugares favoritos es esta banca porque aquí yo me siento y esto es lo que yo miro mi jardín y cuando la rosa que está en esa maceta en la que está de este lado crezcan este arco se va a ver hermoso la rosa de este lado roja y la de este lado es color de rosa pero se va a ver hermoso y esto es lo que veo y porque me encanta este lugar porque ahí hay una bebedero para pajaritos los pajaritos como ya están acostumbrados yo creo que a mí aquí todo el día no les importa ellos ahí se bañan ellos ahí toman agua y esta banca está perfecta lo único malo en las tardes después de las 3 de la tarde ya no puedo sentarme aquí porque el sol viene de aquel lado y está bastante fuerte y ese es otro de mis lugares favoritos esta silla y esto es igual que la banca que les mostré ahorita todo el día hasta las hay como una de la tarde me puedo sentar aquí y esto es lo que viro aquí debajo de esta silla en las tardes el sol es muy temprano no he desayunado de las 12 a las 5 de la tarde esto es puro son ya el resto del tiempo de ahorita hasta las 12 me puedo sentar aquí y pero de 12 a 5 ya no me puedo sentar aquí porque el sol viene de aquel lado y está muy fuerte ya después de las 5 yo bien tranquila puedo estar aquí pero está tan rico tan fresco estar aquí miren y esta es mi vista con plantas de este lado por cierto estas flores a los colores les encanta y pues ya están acostumbrados a ver miki y miren me encanta este lugar esta silla nada más le puse un barniz no la quise pintar la quise dejar así para que se camuflajeara vamos enfrente de la casa ahorita les muestro mis lugares favoritos del frente de la casa este es otro de mis lugares favoritos la entrada aquí está la entrada de la casa ahí estamos sombrota mis rosas que ya están comenzando a dar flor y aunque no lo parezca este es mi lugar favorito de enfrente de la casa todas estas alberjas huelen delicioso no tiene idea aquí están miren la banqueta pegada a la calle ustedes no tienen idea lo hermoso delicioso que huelen estas alberjas y este es mi lugar favorito ahorita uno de mis lugares pero vengan para acá les voy a mostrar miren esto primer año que yo tengo tantas amapolas y de tantos colores diferentes ahorita en un ratito van a ver apenas salió solo el sol hace un ratito miren todo ese hermoso polen este es otro de mis lugares favoritos por todas esas hermosas amapolas hay un pajarito diminuto y comien picoteando las arándanos no sé si lo pueden ver está chiquito gris ya sé quién se come mis arándanos pero miren amo 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 esto es pasión ahorita mi flor mi rosa yo les hice un vídeo cuando le compré rosas a mi hermana un montón y yo me quedé con una miren está punto punto de todas las rosas dice mi hermana está la súper enamoró a ella le dieron flor primero porque ella las tiene donde no les da nada de sombra puro sol todo el día y dice que le tuvo que amar poner unos palitos y amarrarle porque da racimos rosas y sé que se estaban cayendo las ramitas de que miren ya que esté abierta se las voy a mostrar bien bueno amo amo esta rosa aquí se llama eden no ven verdad por ahí anda un colibrí revoloteando picando las últimas florecitas del arándano que quedan los equilibrios están felices ahorita porque tengo muchas pero muchas flores nada más para ellos y pues acá hay más amapolas miren uno blanco rosas blancos anaranjados estoy encantada con mis amapolas de este año nunca había yo tenido tantas amapolas a veces salía una o dos pero nunca había tenido tantas todo eso son amapolas pueden ver el colibrí revoloteando en las flores de arándano y allá ya se fue a una flor de por ahí lo ven es que las flores de arándanos son como campanitas o mire y ya están las flores de manzana y como les decía de mis amapolas que es mi lugar favorito ahorita este es uno de estos donde están las alampolas estas son una variedad diferente su hoja es más visita la otra la hoja de los otros que les acabo de enseñar está como peludita y miren esta como tiene sus esto yo traje un puño de semillas que se me mojó el paquete de semillas y las tiré en ese bote cuando mire que comenzaron a germinar yo saqué muchas y trasplante pero esas no no funcionaron y de esas que se quedaron aquí crecieron muy bien solo que están amontonadísimas muchísimas que hay ahí esta es casi igual pero no tiene esos chinitos y ya están dando semillas yo amo amo todo mi jardín muerto pero estos espacitos que les estoy mostrando ahorita son los que cuando yo paso por aquí digo ay qué bonito que se ve eso me encanta muchas de las alias que tengo para los coligrís todavía no están dando flores están a punto como ésta por ejemplo tengo muchísimas alias pero apenas están dando flor y aquí está barbita acá en aquí es uno de mis lugares favoritos y déjenme les muestro esta hermosa belleza que ya está dando flor otra de mis lugares favoritos porque yo me siento aquí en esta barbita y esto es lo que veo todo lleno de plantas ya el sol ya está el sol ya como ya cambió de posición ahora sí ya les da más ola a las plantas y ahorita son las 7 de la mañana eso es lo que yo veo todavía está un poquito desorganizado ahí estamos mi marido está poniendo piso a un baño le está poniendo piso un baño y solo los domingos trabajamos porque es el único día que descansa y ahí están las máquinas tapadas y los pedazos de los setas que usamos que usa él porque él es el que lo está haciendo yo no más lo veo y ahora me despido muchas muchas gracias por acompañarme y dejar más y dejame que les muestre mis lugares favoritos de mi jardín huerto y ahora me voy a tomar café y a desayunar